Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. El famoso actor Engin Akyurek vivió uno de los momentos más difíciles e impactantes de su vida. Hizo declaraciones a los medios de comunicación sobre la reciente detención de Tuba Buyukustun, conocida por ser su esposa y amante. Akyurek rompió su silencio e insistió en la inocencia de Tuba y afirmó que se había hecho justicia. Las declaraciones de Engin Akyurek tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Akyurek dijo lo siguiente sobre la detención de Tuba Buyukustun, saber que Tuba es inocente es el mayor consuelo para mí. Ver que por fin ha prevalecido la justicia nos ha llenado de profunda alegría. Tuba participó en el incidente sin ningún sentimiento de culpa y el Tribunal Supremo ya se ha dado cuenta de ello y ha liberado a Tuba. Akyurek también declaró que estuvo al lado de su esposa durante este periodo tan difícil e hizo todo lo posible por apoyarla. También subrayó que están esperando a que se sepa la verdad, evitando los juicios rápidos de los medios de comunicación y del público. Con la liberación de Tuba Buyukustun, la pareja estaba preparada para dejar atrás el difícil proceso que habían atravesado. Sin embargo, esta experiencia fortaleció aún más su relación y reforzó su amor y apoyo mutuos. Los abogados de Tuba Buyukustun también hicieron declaraciones, afirmando que habían hecho todo lo posible por demostrar la inocencia de su cliente y que el Tribunal había tomado la decisión correcta. Los abogados de Buyukustun contribuyeron a un proceso justo evitando los juicios rápidos de los medios de comunicación y la sociedad. La pareja formada por Enginakiurek y Tuba Buyukustun demostró una vez más la importancia de estar juntos en este difícil proceso. A pesar de la intensa presión de la opinión pública y los medios de comunicación, la pareja consiguió apoyarse mutuamente y aunar fuerzas. Sin embargo, tras este incidente, la pareja formada por Enginakiurek y Tuba Buyukustun decidió continuar su vida con más cuidado. Empezaron a sentir más la presión de estar bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de la opinión pública. Por ello, se preocuparon de proteger su vida privada con más meticulosidad y actuar con cuidado. Parece que se va a hablar mucho tiempo de este suceso en el mundo de las revistas. Sin embargo, el hecho de que la pareja formada por Enginakiurek y Tuba Buyukustun haya salido fortalecida de esta experiencia y sus lazos mutuos se hayan estrechado aún más hará las delicias de sus fans. La pareja, que ha sentado su relación sobre una base más sólida, se preparará para muchos más momentos felices que vivirán juntos en el futuro. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscribámonos y no olvidéis darle a me gusta, os quiero buen día.